¡Hey! Buenas tardes minuceros, ¿cómo estáis? Hoy es martes, martes o miércoles y me ha traído mi marido el pedido que hice en el Carrefour y creo que está todo excepto, me han mandado un email esta mañana y creo que no estaba el, ya lo diré, eso que utilizo para limpiar el sanitol, el sanitol estaba en oferta al 3x2, normalmente está ya el sanitol a 2.80, 2.90, casi 3 pavos en todos los supermercados, entonces aquí estaba el 3x2. 1x2 digo coño pues aprovecho y lo compro, pero no, no me lo han mandado una putada porque ahora tengo que comprarlo en otro sitio y por aquí no hay, entonces ¿qué pasa? que tengo que ir a un supermercado y yo soy terrible entrando en un supermercado. Bueno, las patatas están aquí, no sé si estaban a 2 y pico o a 3 y pico, no sé, los precios sabéis que saldrán por algún sitio o sedados, se los he metido en el congelador cuando venía mi marido, eso era lo otro que no me enviaban porque no les quedaban los cucuruchos que yo normalmente compro, esos de vainilla no les quedaban, entonces compré un paquete de sándwich de estos de nata y un paquete de sándwich de vainilla y chocolate, esos me han venido, a mí bien solo estos. Bueno, como tengo que pedir sanito, pues acabaré de pedir los helados, donde sea. Sándwich de tamaño natural, esto fue, de tamaño natural, de tamaño normal me refiero y esto creo que vale 1,27. He comprado las croquetillas, hace tiempo que no compro croquetas y os he comprado lo de ahí de caro, he pedido unas calcachofas que me gustan así cortaditas y unos guisantes que sabéis que es mi guarnición favorita, son los guisantes. Ah, sí, compré un poquito de tinta porque voy a hacer arroz negro, mañana o pasado. De esto, como últimamente estoy haciendo mucho arroz, mucho fideo y tal, entonces me están sobrando de estas, o sea, no estoy gastando tantas, así que he pedido solo una becada. El arroz, que ya está a un euro en todas partes y pues me he pedido el normal, el blanco. Los macarrones, porque los que más les gustan son estos, los macarrones 3 minutos de ahí del Carrefour. Para el suelo he comprado este, yo normalmente compro el de flor de cereza o el mediterráneo, el de naranja, pero digo, vamos a probar este, verdad que no sé si lo he probado, pero por tener un olorcito diferente. No me gusta tanto, me gusta más el de flor de cereza. Tomate frito, que normalmente siempre compro estos paquetes, que van 3, que no llega al euro. Así que es estos de galletas, que ya también se han puesto a 1,40 y tantos. Bueno, ya está bien, porque en cualquier supermercado uno de estos suele un paquete que la galleta es un poco más grande, ¿vale? Pero te cuesta un euro, o sea que están bien. He pedido galletas que están subiendo también, están a 1,40 y tantos también estas. Estas son la relieve, pero con un toque de miel. Estas, que yo se ha pasado a las tiene el Carrefour y las María Dorada normal, que también están a 1 y pico. He pedido este, de limón, la última vez compré el verde normal, este, y bueno, no está mal. No es un Fairey, pero tampoco vale lo que el Fairey. Entonces, este es... Ah, bueno, es desengrasante, claro, es de limón. Es que a mí me gusta mucho la de limón. Yo a este, cuando tengo alguna sartén o alguna de esto que esté un poco más... Que tenga un poco más de grasa, entonces yo le pongo limón directamente, limón al jabón, y ya está, de hacer el efecto de este, pero bueno, este ya viene con limón. Así he encontrado esto, estos son unas toallitas, yo normalmente para la mopa, que no la paso, y menos ahora ya, desde que tengo al peque, al perro, entonces ya al menos me compré la mopa, ni el Mercadona, que la utilizo más que nada para limpiar los azulejos. Y entonces me compré los bañitos, estos, para pasarlos por el suelo. Y sí, muy bien, te recoge muy bien el pelo, ¿no? Los pelos te los recoge muy bien, y el polvo, pero vaya, es mejor que pases o la aspiradora o la pelona. Digo, o la aspiradora o la escoba. Esto solo no me sirve. Esto es una masa más, o que por la mañana has pasado a la aspiradora, ¿verdad? Y a media tarde o tal, pues no quieres pasar otra vez, y entonces pues esto sí, pero para mi casa, y solo con esto, no. Bueno, pero sí que creo que me va a ir bien para probar esto. Toallitas desechables, frescor, jabón de Marsella, limpia y reaviva el brillo. No sé, ¿qué querías que te diga? Ya os voy a probar. Estaban a uno y pico, no era muy caro, a banquinte, y pues no sé, me ha parecido cuando mi bebé se hace el pipí por aquí, ¿verdad? Porque pues es muy chiquito todavía, tiene cuatro meses, va a cumplir el día seis, entonces pues no siempre lo hace donde debe, entonces te lo hace en el camarero o en la habitación. Suerte que no se esconde, quiere decir que no se va debajo de una cama o al rincón, no, hace en medio. Entonces, tú lo puedes ir a quitar fácilmente. Y entonces, pues obviamente no lo puedes quitar directamente con la fregona, porque pues lo único que haces es esfacirlo. Entonces pues primero lo tienes que secar y tal, luego pasar a la fregona. Entonces he pensado, y después también pasar un chismito de estos, ¿no? Con Adora Marsella, no sé, no sé, los vi y pues me pareció... si no hubiera sido buena idea para probarlo, para el suelo, ya te lo diré. He comprado un chocolate y he comprado este. Esta semana, a ver si a mitad de semana me puedo acercar al Lidl y traigo el que les gusta, pero de momento pues he traído este. He comprado este, ¿sabes que yo hago las natillas en casa? Que las puedo hacer yo con leche, con harina y tal, pero bueno, prefiero comprarlo así. Entonces esto vale un eurito y que vienen un montón de sobres para que tú hagas natillas durante todo el mes. A esto solo le tienes que añadir un poquito de azúcar y un litro de leche. Un litro de leche si quieres hacer unas natillas o un poco menos si quieres hacer un flan y ya está. Yo normalmente compro o el de la Royal o el de la Potax. Entonces este es el de Maicena, pero en vez de ser el Potax, que me parece que también es de la marca Maicena, es Flanin, Flanin el niño. Entonces buscaba yo el mandarín, mandarín o el mandarino, algo así, que comprábamos hace mil años, pero ese no estaba. Así que he comprado este, Flanin el niño. Y he comprado un caramelo líquido, pero juraría que lo había pedido de fresa, porque la última vez lo pedí de chocolate, el de caramelo, caramelo ya tenía, y entonces lo había pedido de fresa, pero por lo visto lo pedí de caramelo. El papel higiénico, mira que paquete ha un metrallido. Este vale normalmente, ahí es muy barato, es muy malo, ya lo sé, pero es que se tira, paso de gastarme el dinero en algo que se tira, lo siento. Criticad todo lo que queráis. A ver, es que a ti que me critican. ¡Ey, que comprar más barato! Coño, el papel de baño, de verdad, es que se tira. Esto, la servilleta de papel de cocina, lo siento, pero no pienso comprarlo caro. Y esto vale 1,39 creo que vale, el paquete de 12. Este es de 24 y pues siempre te ahorras un poquito más, así que tiene que ser súper barato, pero no me acuerdo. Os pondré el precio para aquí. El pan bimbo también, he comprado dos. He comprado dos de esto y dos de bollito para que me dure, porque espero al no tener que volver esta semana a hacer un pedido. Así que he comprado dos de estos, he comprado leche y me he traído dos, cuatro, seis. Pues me he traído seis, yo juraría que había pedido paquetes de esos que ellos tienen de nueve. Yo normalmente compraría unos paquetes que es un pelín más barato porque no lleva el esto, son las antiguas de cortar. Y entonces van paquetes de nueve. Esto normalmente en casi todos los supermercados van paquetes de seis. Ya iban esas que son sin taponcito y va un paquete de nueve. Y normalmente siempre me he comprado esos. Pero no sé. Supongo que si lo han enviado será porque yo lo he comprado. Un paquete de leche entera. Y otro paquete de leche semi desmatada. Yo te digo, no lo sé. No sé si es que yo lo compré así, pero no te lo puedo asegurar. Pues que como están teniendo los problemas estos que están teniendo todos los supermercados con la leche, por lo mismo me lo han mandado así. Las estas que estaban a cincuenta céntimos creo. Mirad, mirad las zanagorias que me quedaban, no hay menos. Me quedaba esta que es cada pobre. Mirad cómo está la zanagoria de Blandén. Están las zanagorias para tirarla. Pero la voy a tirar. La voy a poner aquí arribita o usarla a la primera. He comprado pera conferencia y ya te digo, como tengo la esperanza de no tener que hacer un pedido próximamente, he comprado dos paquete, que no me quedaba ni una. Así las peras y las manzanas vuelan. Además frutas no, aquí no le gusta a nadie. Un plátano de vez en cuando se come alguno. O uva. En todo caso era mi mamá la que más uva comía. Nosotros peras y manzanas. Ahora en verano, sí. En verano ya viene el melón, la sandía, los melocotones, todo eso. Ay, mis manzanas. Uy, estas manzanas, qué verdes. Tengo ganas de comer manzana golden amarilla. Fíjate que pues ayer los kiwis y ahora están abajo. Quiero que los kiwis estén encima. Que no estén debajo de las manzanas. Pero si no, no los veo. No me los como. Pero no es una fruta. Uy, se me caen. Tiene los agujeritos estos, se me caen. No es una fruta que me entusiasme a mí, el kiwis. Tiene que estar muy dulce para que me guste. El cés frigor sí que está muy bueno. El dorado, vergoña. Esto ya tan caro. Imagínate el cés frigor. Este es mi frutero. Este es mi postre. He tenido un paquetito de esparros que estaban baratos. Estaban a 1,49. Una pasión, una 60, no sé. No lo sale esta noche. Pero vaya, que lo único que hago es pasarlos por la sartén. Con un poquito de acente y ya está. No, miento. Los paso con mantequilla. Ya lo sé, no se debe. Pero a mí me gusta más la paquilla. La costorra, que no te falta en mi casa para la comida. Que también ha subido. Bueno, aquí ya solo he comprado una de estas de sabor galletas. Sabéis que ahora las hago yo. Entonces, me gusta tener por si un día no me apetece o lo que sea. Me quedo sin leche o cualquier cosa. ¿Verdad que te puede pasar? Y dices, coño, no puedo hacerla. Pues ya las tienes. Así he comprado un paquitito de queso. Porque pues suelo hacer bocadillos de queso. Entonces, antes compraba el queso fundido. Para el que utilizas para los mixtos, para los bikinis. Claro, prefiero comprar esto. Pero si quieres un bocadillo de queso, simplemente un bocadillo de queso. Este te sirve. Si quieres un bocadillo de queso fundido, este te sirve. Si quieres poner unas lonchas así cuando gratinas, este te sirve. Te sirve para todo. Entonces me he comprado el Gouda. Además, pues cae un euro, un poco más. Y va bastante. O sea, que guay. Hay unas envidias. Porque, pues lo que digo. Bueno, que quiero hacérmelas gratinadas. Pero, oye, no hay manera. Me las como en ensalada. De verdad. Las veo. Y digo, mañana me las haré gratinadas. Pero al final me acaba haciendo la ensalada. O me las paso por la sartén. Que me gusta mucho en plan. Como no me gusta la cebolla. Pues me gusta mucho cortarla como si fuera cebolla. O sea, la prueba la sartén como si fuera cebolla. Y compro un paquitito de este. De sándwich. Estaba de oferta. Bueno, de oferta. Estaba en el 3x2. Eso que yo compro. Normalmente cuando estaban al 3x2. Yo compraba del pozo. Me parece que es. El paquete así a gorro grande. Que compro el chopper. El jamón. Y la mortadela. ¿Vale? Pero lo han subido. O sea, está el 3x2. Pero lo han subido. O sea, la primera unidad cuesta. Pues mira, antes valía uno y poco. Y ahora vale casi unos 60. Uno 70. Me parece que ha estado. Y digo, anda ya. Pues me sale. Es que ni al comprarlo al 3x2. Me sale la cuenta. Entonces he comprado uno de estos. Que, oye, el jamón también está bueno. Y ya. Está todo calísimo. Está todo calísimo. La margarina la he comprado esta vez. Omega 3. A ver cómo sale. Ayer compré. ¿Ayer? Sí, ayer compré otros 16. En el Mercadona. Los del Mercadona están muy buenos. Estos de vainilla están muy ricos. Van desde coco, desde frambuesa. Van más variados. ¿Vale? Estos son 4 de sabor a fresa, 4 de sabor macedonia, 4 de limón y 4 de fresa y plátano. Los del Mercadona los que compré van 2 de cada. 2 de frambuesa, 2 de coco, 2 de galleta, 2 de vainilla, yo que sé. Están más, están mejor los del Mercadona. El Mercadona lo único que tiene de malo actualmente. Porque como los demás supermercados están más o menos subiendo los mismos precios que el Mercadona, ya te sale igual a comprar en el Mercadona que en cualquier otro supermercado. Pero lo único malo que tiene el Mercadona es que no suele tener ofertas. Si el Mercadona hiciera esto del 3x2 o la segunda ni al 50% o tal como hace el Carrefour, no va. El Mercadona lo peta. Porque a la gente ya le gusta ir al Mercadona. Pues imagínate si hiciera ofertas. Es uno de los supermercados favoritos de la gente y no hace ofertas. Tú imagínate. He comprado queso en rayado, pues para los macarrones, para latinar cualquier cosa, ¿verdad? Necesitas el queso. Entonces ese ahí es un paquete grande y está bien de presión. De verdad, he comprado dos porque pues ahora el friego el suelo todos los días. Y pues antes yo compraba la vilega, pero porque me duraba bastante. Pero ahora con el perro y tal, yo te digo, pues yo lo haciendo por todas las partes. Entonces prefiero cambiarla cada semana. Así que pues las comproba a pares. Y compro de estas, maluchas. Y ya te digo, las voy a cambiar cada semana. Entonces paso de gastarme caras. Y pues no he encontrado los pimientos esos que me gustan de tres colores. Así que pues he comprado pimientos normales. Porque para la comida pues necesito pimientos y pues muchas noches que no sé qué cenar me gusta ponerme unos pimientitos. Me encantan los pimientos. Antes he comprado, lo que pasa es que he comprado estos normales, de latex normales. Pero ahora utilizo esos que son los rosas, que van con algodoncito por dentro. De verdad, porque estos no me duden nada, pero ya los había pedido. El pan. Compro los bolitos estos, que ya ahora los congelo y cuando los sacas por la mañana y para mediodía los tienes, igualito que se los hubieras comprado. El fideo cabellín, este es el fideo cabello de ángel, que es el que suelo utilizar para la fideu guá. Y yo utilizo muchísimo atún. Porque si hago ensaladas le pongo atún, a veces hago arroz con atún, a veces hago la fideu guá con atún. Entonces suelo utilizar mucho atún. Así que pues lo compro ahí, que está a tres euros. A mí me gusta en aceite de girasol. Ya lo sé, es mejor en aceite de oliva, pero a mí el atún me gusta. No, dicen que el mejor atún es el natural, ¿no? No me gusta. Aún aún el de aceite de oliva, mira, tiene un pase. El natural me lo uso. Pero prefiero así de girasol. O en tomate. O en escabecho. Pero nada, normalmente la compro de girasol, porque es el que les gusta a todo el mundo. Y compro el chismito de estos, que vale en euros, sin alcohol. Vamos, he comprado el tropical y... ¡Uy! Se me caen las botellas. Quietas ahí. El tropical y el mango y naranja. Me compro panelitos de estos. Es que yo me lo compro en cajas, pero a ellos les gusta de paquete. La mesa al tres por dos. Entonces yo una vez compré este de coco. Y no me desagrada para tenerlo en los baños ahí en... ¿Cómo se llama? En los tallitos estos para lavarte las manos. Y en la barbacoa y tal. Aquí en la terraza, la del pozo. Suelo tener cacharritos de estos. Con jabón para lavarte las manos. Entonces, a veces lo he rellenado con este de coco de El Carrefour y huele bien. Entonces, creo que era este. Sí, huele bastante rico. Y estaba al tres por dos. Esto no es caro. Esto creo que vale como uno quince, una cosa así. Entonces al tres por dos es más barato todavía. Entonces me he traído dos de coco, que sé que me gustan. Los otros olores que había no me llamaban la atención. Y luego compré este de leche y miel. Y digo, oye, pues también... Pues ya tengo para rellenar los botes una jarta de tiempo. Y pues he vuelto a comprar este porque pues el COSUR normalmente está a 6,94. Entonces cuando estamos tres por dos, aprovecha y compra. Y entonces he comprado dos de albequina, que es el que más me gusta. Dos de albequina y uno de hojiblanca. Pues eso es lo que he comprado. O sea que digo, todo esto que os acabo de enseñar, que parece así poquita cosa, ¿verdad? 120 pavos. Eso sí, me han descontado 10 euros por lo de... Por lo del día de la madre. Entonces, pues oye, está bien. No sé cuándo veréis este vídeo. Pero bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero mucho. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!